Buenos días, casualmente hace dos semanas un familiar me decía cómo podía llegar del aeropuerto de Miami al MIA Center de la rentadora de carros, el centro de Miami aquí que está contigo el edificio para la renta de los vehículos, que es bien sencillo, desde el aeropuerto uno no tiene que salir ni hacer nada en especial, pero este familiar en vez de seguir las instrucciones agarró un Uber, que no es necesario hoy les vamos a mostrar cómo llegar desde Miami, aquí en el aeropuerto, hasta el centro, el edificio donde están las rentadoras de vehículos estamos en el tercer piso en este momento, es donde salen los vuelos internacionales de la letra J y H y vamos a caminar hacia lo que es el Uber, que es el trencito más o menos que también uno lo puede encontrar dentro del aeropuerto de Miami se encuentra en muchos aeropuertos, en Las Vegas y también en el centro de Miami hay uno que es gratis y les vamos a mostrar cómo llegar de una forma sencilla si ustedes se fijan en los anuncios en la parte de arriba, ahí te dice Rental Car Center que para allá vamos realmente se camina un poco, pero es dentro del aeropuerto, las escaleras son eléctricas así que el viaje no es tan complicado ¡Suscríbete al canal! y fíjense en los letreros, como les dije, estamos en el tercer piso es aquí, el aeropuerto tiene tres niveles, estamos en el tercero y en la parte de arriba es donde te dice que siga caminando y vamos al centro de alquiler de vehículos este es julio 2023 así que en esta fecha que es el verano, es temporada alta es el día lunes, así que no importa si si es lunes, si es martes, siempre el aeropuerto para esta fecha está completamente lleno y Gracias por ver el video 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 Acabo de salir Hay vagones de 3 Vagones de 2 Y es gratis Aquí no tiene que pagar uno nada Y también en el MIA Yo les voy a mostrar Donde realmente llegamos A lo que es el El Metro Riel Que es la conexión Del Metro de Miami Hacia el Downtown Hacia la zona sur A la zona norte Y próximamente a partir de septiembre 2023 Es que estará la conexión Del nuevo Del nuevo tren Rápido Que va a ir A lo que es Orlando Como ustedes pueden ver Estamos esperándolo Y ahí viene nuestro Metro Como les dije Completamente gratis Así que No se preocupen Por eso realmente Es muy seguro Pueden andar con sus maletas Y aquí no pasa Absolutamente nada Vamos a ir Sub procenta Aquí está bajando la gente que viene de regreso ya y vamos a subir, vamos a proceder para tomar lo que es. Son bien amplios y el trayecto es menos de 5 minutos realmente. No es gran cosa. No es ninguna. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No tendrá muy pocos años y como les dije súper seguro están las principales compañías de renta de vehículos. Gracias. Mucho burocracia realmente ya con la reservación usted viene a su tarjeta su identificación y no se tarda mucho. Gracias. 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 Gil Delsin chrome. Vamos Voz. 보�ión. Con mi? Es tan complicado. Os salido en mi? Cuando uno ya pasó sus vacaciones para regresar al aeropuerto es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Vamos a ir al área donde está el... El Metroriel. Recuerden que es un edificio de cuatro pisos. Este es el lobby en el cuarto, como les mostré. Se les va... El tercer piso es donde se recogen de ciertas compañías. El cuarto es el lobby, el segundo también y el primero. Y dependiendo de lo que las compañías en qué piso van a estar ustedes rentando, ellos le van a decir diríjase al segundo piso por elevadores, al primero o en el tercero. El cuarto es el segundo. Gracias. Y aquí es donde ya está la salida para encontrar los metros, el metroriel, el triuriel, los buses, dependiendo de lo que usted se dirija. Este, por ejemplo, es la estación, como yo les decía, del metroriel. Este es el que le lleva al centro de Miami, al noreste, al sureste. Y próximamente en el downtown de Miami es a partir de septiembre que va a estar el metro, perdón, el tren rápido en tres horas directo hacia Orlando. Y aquí te he señalizado todo esto. Ustedes pueden observar. Ya sea que se van al triuriel. Recuerden, el triuriel es el tren que llega hasta West Palm Beach. Y el metroriel es solamente en el condado Miami-Dade. Espero que les haya servido. Espero que les ayude cuando piensen rentar un vehículo en Miami. Y como les dije, súper fácil, súper rápido. Llegar. No es nada complicado. Y realmente vale la pena. Ya una vez que nosotros agarramos el vehículo, ya procedemos a la salida. Ya sea que nos dirijamos dentro de Miami, hacia el sur, al este, al oeste, al norte. O vayamos para Orlando, ya salimos. Recuerden que estamos en el tercer nivel. Como que hayamos rentado en Hertz. Como les dije, las compañías están en diferentes niveles, pisos. Uno, dos, tres. Este complejo es de cuatro pisos. El cuarto es donde está el lobby. Como les mostré, donde uno hace el check-in para recoger el vehículo. Aquí les voy a mostrar cómo salir, que realmente es muy, muy sencillo. Es súper sencillo. No es nada complicado. En las salidas tengamos cuidado. En esta que viene, por ejemplo, de aquí salen los vehículos del segundo nivel también. Y los del primer nivel. Los del primer nivel tienen que subir al segundo. Entonces se juntan los del primero y segundo nivel aquí. Y aquí sí que hay que tener un poquito de cuidado. Y siempre en la salida vamos a ir a lo que es Leyung Road. Si ustedes se fijan, te dicen Leyung Norte, Leyung Sur. Eso es dependiendo de donde uno va a querer ir. Y como les dije, es un tip que a mí me dieron que yo no lo sabía. Que se lo muestro a continuación para que lo puedan ver. La diferencia de agarrar Uber dentro del centro de rentas de Miami y el Miami International Aeropuerto. Para que vean la diferencia de precio. Y el retorno para el MIA Rental Center. Viniendo del Dorado, de Orlando, de Aventura, de Miami Beach. Es muy sencillo. Vamos casualmente en este es la autopista 112. Que esa nos lleva directamente al aeropuerto. Y nos lleva a Leyung. Leyung es la avenida que corre en frente del aeropuerto de Miami. Que esta es la que no importa de donde usted venga de Miami. De donde usted venga, ya sea del Dolphin Sprayway, del Dolphin Mall, de la zona de Kendall, de la zona de Homestead, de la zona de Keybiscayne, Brickell. Siempre para retornar el vehículo, usted tiene que buscar lo que es Leyung Road. Por ahí es donde vamos a entrar. Y es muy sencillo para hacer lo que es el retorno de los vehículos. Solo tiene que fijarse. Está muy bien señalizado. Es prácticamente muy fácil para llegar. Pueden usar el GPS, pero como les dije, ubíquense en las señales de las autopistas. Le van a decir lo que es el aeropuerto y van a llegar lo que es a Leyung Road. Cuando se están en Leyung Road cerca del aeropuerto es cuando empiezan las señalizaciones para el MIA Rental Center. No quiero que se confundan. El MIA es más o menos parecida a lo que es el MIA, que es el Miami International Aeropuerto. Pero el MIA Rental Center es el centro de rentas de vehículos del aeropuerto de Miami. Entonces, en las señales tienen que diferenciar esos dos tipos de palabras. Por ejemplo, esta señal que viene ahí, como ustedes pueden ver, dice Leyung Road y aeropuerto. Ya terminando el 112. El carril a mi derecha es el que va directamente al aeropuerto. Pero nosotros vamos para agarrar el carril izquierdo. Ustedes pueden ver la señal que está ahí enfrente. Dice Leyung Road Sur y Rental Car Center. Que ahí es donde vamos a llegar. Y así como se lo mostré anteriormente, Ustedes van a ver en qué piso es donde ustedes van a entregar el vehículo. Ya sea que la compañía está en el primer piso. Ya sea que la compañía está en el segundo piso. Eso es donde usted, cuando llega al lobby principal, es donde le dicen en qué piso van a retirar el carro. Y ahí es en qué piso van a entregarlo. Como ustedes pueden ver la señal, Rental Car Center. Y ahí es donde nosotros vamos. Por favor, no echen gasolina cerca de aquí, porque realmente es muy elevado. Aquí cuesta 5 dólares el galón. Hasta 6 dólares el galón. Cuando vayan a devolver el vehículo, ustedes lo llenan en cualquier otro lado y les va a salir un poco más favorable. Ahí está la señal. Como le dije, no importa por qué zona usted se venga, siempre tiene que buscar lo que es Ley 1 Road para hacer el retorno. Y para el retorno, no importa si usted viene de Homestead, del downtown, de Brickell, del Dolphin Mall. Usamos lo que es el 836, la autopista, mejor conocida como el Dolphin Expressway. Hay que agarrar como que vamos a dirigirnos, como que vamos para el aeropuerto. Y llegando al aeropuerto nos van a decir siempre aeropuerto y lo que es el centro de retorno de los vehículos de renta. Siempre vamos a tener que usar tanto la llegada como las salidas para devolver o salir del centro de carro lo que es Ley 1 Road, que es más o menos la 42 avenida. Esa avenida corre enfrente de lo que es el aeropuerto, divide el aeropuerto al MIA, el Rental Center, que es donde nos dirigimos. Hay que tener mucho cuidado a la hora de... Cuando nos vayamos acercando, ustedes van a ver a la hora de proceder a los diferentes carriles para no confundirnos y entrar al aeropuerto. Que ahí entrando al aeropuerto vamos a tener que dar muchas vueltas para volver a salir. Cuando vamos llegando, fijémonos en las... en las señalizaciones. En los carteles, en la parte de arriba, ahí nos van a ir indicando qué carril agarrar, derecha, izquierda, dependiendo dónde nos dirijamos. En este momento estamos saliendo de lo que es el Dolphin Expressway. Agarrar Ley 1 Road, que es la... la que nos va a llevar al retorno. Si ustedes se pueden fijar en los letreros, ustedes dicen Miami International Airport y a la derecha, el centro de retorno de los vehículos. que es ahí donde nos dirigimos. Tanto como venimos en el otro video, en el anterior, por Miami Beach, para Aventura, Orlando, que agarramos al 112, vamos a llegar a la misma... a la misma calle, que es la 28. Si ustedes se fijan, ahí te dice, Retal Car Center. el otro carril, el del centro, era para... para... el Miami International Airport, el aeropuerto. Aquí lo que vamos es llegando al centro de retorno. Y en el centro de retorno, ahí es donde... cuando lo recogimos primeramente, ya sea en el primer nivel, el segundo o el tercero, por ejemplo, en el primer nivel, nos indica que está Alamo National Enterprise. En el segundo está Avis, Dollar. En el tercero, Hertz, Sixty. Entonces nosotros vamos a ir al que originalmente sacamos el vehículo. Entonces nos vamos a dirigir al tercer nivel, como que hubiera sido Hertz, por ejemplo, el que nos... el que rentamos el vehículo. Esto es para el retorno. La salida es parecida, pero... se agarran otros... otros... otros carriles, pero al final llegamos a las mismas autopistas, lo que es el Dolphin Expressway, lo que es el 112, Ley 1, por supuesto. Y este es lo mismo, donde nosotros recogimos y aquí están los letreros señalándonos el retorno. Y uno va siguiendo las instrucciones para hacer el retorno de nuestro vehículo. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Como les dije, un familiar no pudo encontrar el centro, cómo salir del aeropuerto viniéndose para acá. Tuvo que agarrar un Uber. Pero es muy sencillo. Siguiendo las instrucciones, realmente uno llega... uno llega a su... a su destino. Y aquí estamos, señora. Si ustedes miran el letrero, por ejemplo, Herbs, es aquí donde vamos a... entraríamos si fuéramos a retornar al vehículo. Como les dije, suscríbanse. Cualquier comentario, estamos a la orden. Denle me gusta y gracias por ver el video. La siguiente parada es el aeropuerto. La segunda parada es el aeropuerto. No, 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 no. La Vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegando a la estación del aeropuerto, por favor, tome todas sus pertenencias y tenga cuidado en salir. ¡Suscríbete! Y como pudieron observar, el retorno es lo mismo. ¡Suscríbete! Pijate en darle like, nos va a ayudar bastante. Y vean la diferencia a lo que les estaba mostrando de los Uber agarrándolos aquí en el aeropuerto que agarrándolos allá. Gracias